saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a hablar del modelo americano europeo icon y canadiense ya que algunos de estos modelos muestran que aproximadamente para el día 10 de este mes de agosto surgiría de territorio de áfrica una onda tropical la cual pudiera tener probabilidad de desarrollo ciclónico y el sistema que probablemente se desarrolle pudiera llegar sobre o muy cerca del área caribeña en este nuevo vídeo vamos a analizar esos modelos para que usted pueda ver sobre ese futuro sistema también vamos a ver el conjunto de modelos europeos y el conjunto de modelos americanos veremos también sobre las lluvias que ocurren actualmente sobre varios países en la zona del caribe el área de suramérica centroamérica méxico y eeuu aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal sólo busca la opción suscribirte debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas siempre una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles independientemente a probabilidad de desarrollo ciclónico vamos a hablar de las lluvias que ocurren actualmente en algunos países como por ejemplo en esta zona del sureste del territorio de eeuu se puede apreciar donde están produciéndose lluvias importantes en esos estados ahí el área de georgia y también la zona de la florida extendiéndose también hasta otros estados como es la zona de alabama y el área de mississippi según se muestra en toda esta área de nubosidad lluvias importantes ocurren actualmente en esa zona también en parte de la zona este de ese mismo territorio estadounidense viendo hacia territorios de méxico se puede apreciar en la costa del pacífico toda esta área de nubosidad donde pudieran estar ocurriendo actualmente lluvias acompañadas de algunas ráfagas de vientos en la zona sur y suroeste del territorio de méxico ahí en la costa del pacífico también se extienden algunas bandas hasta la zona occidental de ese mismo territorio mexicano tenemos ahí sobre la zona del pacífico un sistema ciclónico el cual sus bandas están llegando hacia la costa de el pacífico del territorio mexicano cruzando hacia la zona de la península de yucatán también territorio mexicano se puede apreciar esta área de nubosidad también que puede que haya producido lluvias sobre parte de la península de yucatán también sobre la zona central del territorio de guatemala se muestran allí algunos núcleos nubosos según se aprecia en esta imagen también algunos núcleos sobre el territorio de nicaragua para la zona de costa rica y el área de panamá sólo se muestran algunas algunos campos nubosos que no descarta que estén produciendo allí algunas lluvias en la costa caribe también en la costa pacífico del territorio panameño mientras que sobre el mismo territorio panameño ahí en la frontera con el territorio de colombia se ha desarrollado una fuerte área de nubosidad que puede que esté produciendo fuertes precipitaciones también nubosidad dispersa se aprecia sobre ese mismo territorio colombiano y sobre el territorio venezolano también en la zona del norte y parte de la zona del sur se observan el desarrollo de algunos campos que pueden que estén produciendo allí precipitaciones mirando hacia la zona de las islas del caribe se puede apreciar algo de nubosidad en la zona occidental del territorio de puerto rico algunos campos ingresan hasta la zona central dominicana y la zona central del territorio de haití para la zona de cuba se observa con bastante nubosidad como es el área del oriente la zona central y también parte del occidente donde no se descarta que ocurran allí precipitaciones importantes también la zona del noroeste del territorio de jamaica se muestra allí abundantes precipitaciones 6 6 7